Hola, ¿qué tal? Esto es Formando Ciudad, el programa institucional de la Alcaldía Municipal de Soacha. Mi nombre es Mario Fonseca y hoy los saludo desde el Centro Regional de Atención a Víctimas. Bienvenidos. El Ministro de Defensa y la Industria Militar Indomil condecoraron al Alcalde Municipal Eleazar González Casas con la medalla al mérito en su categoría de oro. El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, condecoró al Alcalde de Soacha, Eleazar González, por su apoyo y estímulo al desarrollo de Indomil, empresa que trabaja por el fortalecimiento de la seguridad nacional. Sentimos que hay una relación muy íntima entre el estamento estatal, la alcaldía y la empresa particular. Es una bienvenida permanente, es una fábrica que da empleo local, es una fábrica que tiene las mejores relaciones con las autoridades, no solo políticas sino ambientales. Y eso pues nos llena de orgullo de tener una empresa socialmente responsable, económicamente viable y con mucho arraigo local. Mis agradecimientos sinceros por esa estadía en Soacha. Reconozcamos que Indomil es un aliado fundamental en el municipio y en estos 63 años de vida de Indomil ha sido y seguirá siendo nuestro aliado fundamental. Con éxito se desarrolló la 26ta carrera atlética internacional Soacha 12K. Contó con la participación de más de 18 mil atletas en ocho categorías masculina y femenina. Un balance muy positivo, muy satisfecho realmente de llegar a esta nueva versión de la carrera atlética internacional. Más de 18 mil participantes, una bolsa de premios de 60 millones de pesos, la participación de más de 15 internacionales y 15 mil deportistas en las diferentes categorías. Bueno, sí, gracias a Dios quedo campeón otra vez de la carrera. Es mi segundo año consecutivo, gané el año pasado y gané también hace dos años. Es el tercer título que tengo para el municipio y quedo muy contento porque competí contra los mejores corredores del país. Es una carrera que tiene mucho prestigio y que vienen los mejores corredores. Entonces quedo muy contento y quedo con... quedo muy satisfecho de haber conseguido este triunfo. Total, más de 60 millones de pesos en premiación, hablan por sí solos. La carrera atlética internacional ciudad de Soacha, hoy repito, es un ícono de la ciudad de Soacha, la sexta ciudad más importante de esta querida patria colombiana. Hoy tiene esa carrera atlética que la pone, que la pone inminentemente en el contexto nacional e internacional. El Centro Regional de Víctimas cuenta con un espacio para la práctica de tecondo. Este es un proyecto que busca transformar las adversidades personales derivadas del conflicto armado. El Centro Regional de Víctimas de Soacha viene realizando una actividad deportiva que busca a través del tecondo transformar las adversidades personales derivadas del conflicto armado, acciones que se suman a las medidas de reparación y rehabilitación emocional. La población es específicamente personas afectadas por el conflicto armado que han tenido que desplazarse, han tenido que salir de sus hogares, traer el tecondo a esta población con el fin de ayudarles a superar las afectaciones que ellos han tenido. De hecho, cuando uno conversa con ellos, la compensación y la restitución material no es suficiente. Entonces, yo tengo algunos que tienen ya casa, tienen su apartamento, que se los dio el gobierno, pero en realidad no logran, digamos, superar en realidad lo que psicológica y emocionalmente representa el conflicto armado. Desde el tecondo estilo ITF, nosotros practicamos mucho el desarrollo humano de la persona, el desarrollo espiritual. Nuestro enfoque no es el deporte, sino la persona como tal. Desde esa perspectiva, con el tecondo les enseñamos a afrontar todo lo que le ha dejado a nivel psicológico y emocional el conflicto. De hecho, algunos de nuestros instructores son psicólogos, otros son trabajadores sociales. Entonces, tenemos también un buen equipo desde la parte profesional. Avanzamos en Formando Ciudad y llega el momento de conocer nuestra pregunta frecuente. El día de hoy tiene que ver con el proceso de señalización vial en el municipio de Soacha. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Movilidad con el tema de señalización en el municipio de Soacha? La respuesta a esta pregunta la estaremos entregando al finalizar esta emisión de Formando Ciudad. Por otra parte, 4.000 familias fueron las beneficiadas del programa Banco de Alimentos de Soacha, que trabaja por la seguridad alimentaria y nutricional de los niños y grupos vulnerables de la ciudad, una prioridad del gobierno Juntos Formando Ciudad. 24.000 mercados fueron entregados a familias en condición de vulnerabilidad en Soacha en lo corrido del año a través de la estrategia del Banco de Alimentos que busca reducir el hambre y la desnutrición. Se están entregando dos paquetes, noviembre y diciembre, para que la gente tenga medianamente una Navidad tranquila. La idea de estos complementos alimentarios es que ayuden un poco la vulnerabilidad que presentan estas personas con esta entrega. de Soacha, que nos ayudan mucho, que los saludo mucho, que gracias, que muchas gracias por lo que hacemos nosotros. Más de 2.000 campesinos de los corregimientos 1 y 2 celebraron su día con una serie de actividades programadas por la Alcaldía Municipal que buscan enaltecer la labor que realizan día a día a labrar la tierra. Para esta oportunidad en la celebración del Día del Campesino, se realizaron actividades descentralizadas, permitiendo que la población campesina de las 14 veredas de los corregimientos 1 y 2 participaran activamente de las jornadas, por medio de las cuales se buscó promover la cultura e identidad campesina, exaltando y reconociendo su labor. Estas jornadas hacen parte del Plan de Desarrollo Juntos Formando Ciudad, que buscan mejorar la calidad de vida de los campesinos para brindarles un momento de bienestar y unión familiar. Además de recordarles que no se encuentran solos y que cuentan con una administración amiga del campo. Festejar el día para nuestros campesinos, vemos una nutridísima participación y para nosotros como administración es un orgullo en pro de esta actividad bonita. Quiero agradecer al señor alcalde la actividad de hoy, en el día de hoy, ya que nos tiene en cuenta también a los niños, los niños del campo que son nuestro futuro, son los niños que están creciendo con la misma ideología de que el campo es lo más hermoso de la vida. El objetivo de realizar el sexto simulacro nacional de evacuación fue preparar a la ciudadanía ante cualquier eventualidad, así como fortalecer los mecanismos de coordinación entre las entidades encargadas de la atención de emergencias. Una movilización bastante importante de personas, pero por encima de todo la preparación que se tuvo, la información que se tuvo fue pertinente para que no hubieran sucedido situaciones extraordinarias. Bueno, ante el evento del simulacro nacional activamos 12 puntos, puestos de comando que fueron monitoreados con delegaciones de observadores por parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, pues para ser un municipio de un millón de personas que evacuemos solo el 20%, pues uno diría es poco, pero este es el reto precisamente del Consejo Municipal y es seguir creando conciencia y vinculando a la comunidad en general para que participe en ese simulacro, sabemos que somos un municipio modelo a nivel nacional. Si nosotros estamos preparados para cualquier eventualidad, sismo, terremoto, explosiones, etcétera, etcétera, pues efectivamente vamos a lograr que la incidencia de estos fenómenos naturales sean minúsculos. Soacha se destacó a nivel nacional por su participación en el sexto simulacro nacional por sismo, evacuando a más de 37 mil personas en menos de 30 minutos de las 146 entidades públicas y privadas que se encuentran en la ciudad. Soacha hace parte de la ruta La Leyenda del Dorado, esto permitirá incentivar y promover el turismo en la ciudad. Soacha hace parte de la ruta Leyenda del Dorado, un novedoso producto turístico que vincula Bogotá con 32 municipios de Cundinamarca y Boyacá. ¿Estás buscando un viaje de leyenda? Buscas una experiencia auténtica y no sabes a dónde ir. Corresponde a una estrategia de articulación del Plan de Desarrollo Departamental, Plan de Desarrollo, junto a formando Ciudad en Cabeza de nuestro señor Alcalde, licenciado Leazar González, y hace parte del fortalecimiento precisamente del sector turístico de nuestro municipio, una cadena primaria dentro del sector de desarrollo económico para nuestro entero territorial. Nos hemos aliado precisamente para identificar los insumos más importantes que nosotros hemos considerado se pueden apalancar dentro del desarrollo turístico que podemos traerle a Bogotá y la región. Hoy estamos aquí lanzando, por supuesto, todo este trabajo de investigación en donde le vamos a entregar a los prestadores de servicios turísticos la oportunidad de que se apalanquen en la leyenda del Dorado como parte de esas experiencias únicas que pueden vivir en Bogotá y la región. Ruta el Dorado, un viaje de leyenda. Bien, llegó el momento de responder nuestra pregunta frecuente, la cual dice, ¿qué está haciendo la Secretaría de Movilidad en el tema de señalización en Soacha? La respuesta la entrega nuestro secretario de Movilidad, el doctor Carlos Giraldo. Desde la Alcaldía Municipal de Soacha y a través de diferentes estudios, pues se ha identificado que las instituciones educativas vienen siendo sitios en donde generalmente se presenta mucha accidentalidad en materia vial. Es por esto que la Alcaldía, a través de grandes esfuerzos, logró la consecución de recursos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 500 millones de pesos que realmente ya están siendo utilizados en un contrato para la señalización horizontal y vertical de las rondas de las instituciones educativas. Con esto lo que pretendemos precisamente es proteger y salvaguardar la vida de nuestros muchachos. Entonces, es un importante esfuerzo que desde luego estamos tratando de que termine antes de finalizar el año. Posteriormente, mediante los mismos estudios que tenemos, trataremos de conseguir, bien de la agencia o bien de otras instituciones, pues recursos para completar este importante proyecto de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 Por hoy no es más, hemos llegado al final de esta emisión de Formando Ciudad. Recuerde que si usted tiene alguna inquietud, duda o sugerencia, la puede hacer llegar a través de los diferentes medios que hemos dispuesto para usted, o si lo prefiere, a través de nuestras redes sociales. No olvide suscribirse a nuestra plataforma virtual www.soysoachuno.com. Gracias por permitirnos compartir con ustedes. Recuerden que esto es Formando Ciudad, el programa institucional de la Alcaldía Municipal de Soacha, la ciudad de las oportunidades. ¡Gracias!